¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla la buscadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Tornar a la prima, sin tu razón, a la media vuelta y saldure duro. No te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y saldure duro. Para salir a mi locura, para salir a mi locura, para salir a mi locura, para salir a mi locura. Ojo, 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 e pa' quebrar cultura.